En el año 2003, por supuesto, un grupo de trabajadores confundidos, un grupo de trabajadores a lo mejor formados, se organizaron para darle la espalda a la patria. Por eso se les califica de traidores a la patria. En ese momento se pusieron de acuerdo, pero no para enmendar lo que tradicionalmente nos daban como orientación, que era el sentido de pertenencia. En ese momento se les olvidó que era PDVSA, que era la patria, que era el país. Un antecedente al paro petrolero, al sabotaje del paro petrolero, fue el trabajo intelectual que hicieron para lograr que personas de alta valía, que estaban identificadas con la industria petrolera, dieran un vuelco total en su principio, en su ética profesional, y se ligaron a un paro desgraciadamente muy dañino para la empresa. Una pérdida de más de 20 mil millones de dólares, que impactaron directamente lo que fue toda la economía venezolana. Desde el más humilde de los pobladores de Venezuela, hasta el más grande empresario, todos perdieron con ese duro golpe que deuda, porque fue al corazón de la producción de Venezuela. En ese paro petrolero, los traidores causaron todo el daño a vivir y por haber a esta nación. Se pararon hospitales, se paró el mercado, se pararon las escuelas, los niños no pudieron ir más a clase, a la salud nadie podía ir, porque no tenían con qué trasladarse. Ellos solamente seguían un lineamiento, derrotar a un presidente electo por voluntad popular. Una tarde, una tarde veníamos viajando con los supervisores, para ese entonces era mi jefe, me dice uno de ellos, llamado Wilma Dario Rama, me dice, Marín, mañana tenemos una tarea bastante fuerte. Le digo, ajá, pero qué tarea tenemos si tenemos los múltiples con su buena inyección, tenemos las estaciones con su buena producción, tenemos los pozos que deben estar abiertos. Me dice, no, lo que pasa es que mañana vamos a cerrar unos pozos. Y ahí tenemos la lista, los que te toquen a ti. Y yo cuando veo la lista, como yo conozco los pozos, y le digo, Wilma, ¿cómo te voy a ir de loco? Mira, estos son pozos de alta producción. Había un pozo allá, el 3868, que era un modelo, un pozo modelo que hablamos nosotros, que era de 3.500 barriles. Entonces, me dice, bueno Marín, ve, esa es una orden de arriba, tenemos que cumplirla. Y yo, bueno, pero como yo sé que eso es una responsabilidad de parte, yo como capatáquera en ese entonces, yo no me quedé con eso, sino que le pregunté al otro supervisor, el supervisor, vega, Manuel Vega, se llamaba otro supervisor, Manuel, Wilma se volvió loco. ¿Por qué? Mira esto, ve, tenemos unas estaciones, sobre todo la 10, que tiene 46.000 barriles, la 9, que viene manejando 36, ¿verdad? La 8, que te viene manejando 28.000 barriles. Y así sucesivamente, ¿cómo vamos a cerrar? Y principalmente los pozos del lado sur. Me dice el Marín, es una orden. Como en la PDVSA viaja y no se podía hacer comentarios, porque era sagrado lo que mandaban hacer, ¿vale? No había esa democracia, ¿entiendes? Que la hay ahorita en PDVSA, que uno pregunta al gerente, mira, ¿por qué vamos a hacer esto? Y él le da explicación a uno, antes no. Antes era, hazlo porque es así. Ellos fueron trabajando con toda la gente primero, haciendo, sabiendo con quién contaban, para eso hicieron todas las entrevistas que hicieron. Correcto, pero ese laboratorio lo trajeron nuevamente, el 3 o el 4 de diciembre lo instalaron en el Club Miramar, que es una instalación que pertenece a la industria petrolera. Y allí estuvieron casi todo el mes de diciembre, y luego se pasaron a la plaza judivana, judivana, de la plaza Bolívar de judivana. Correcto. Pero ellos tenían allí a especialistas que convencían a cualquier persona que se acercara, más lo que ellos se habían llevado amedrentándolo y prometiéndole desarrollo laboral dentro de la estructura organizativa de la industria, y diciéndoles que el presidente Chávez era el responsable de todo lo malo que sucedía en este país, de todos los crímenes, los crímenes de lesa humanidad, y fueron armando una mentira, la fueron armando hasta convencer a la gente de que eso era cierto, de que eso era verdad, y con ese engaño se fueron llevando a la gente. La vieja PDVSA no solamente deshumó al paro, sino que desmantelaron muchos equipos claves para el arranque de la refinería. Para el momento del paro ellos se van, dejan la planta sola, nosotros acudimos, ponemos en servicio los equipos que ellos creían que era imposible que se pusieran en ejecución. Nosotros arrancamos con los ingenieros que llegaron y el pueblo, arrancamos la planta y después fuimos y arrancamos la refinería, el palito y toda la planta a nivel nacional la fuimos arrancando poco a poco, pero primero arrancó la planta y agua con la distribución de combustible, la motivación que nosotros nos incorporamos fue a esta planta, a ese llamado de rescate de esta industria petrolera, de esa yagua, fue porque, primero notamos que el golpe de Estado, el 11 de abril hubo persecuciones, maltrato, y nos precatamos que este era un nuevo golpe de Estado y que lo íbamos a permitir que nuestros hijos crecieron en un país donde realmente había persecuciones políticas internas, donde no se permitía el desarrollo de la sociedad y nosotros, por supuesto, en el caso particular mío, decidí incorporarme pues, arriesgando nuestras vidas acá, porque hubo ataques, hubo persecución, hubo mediaciones entre sectores aquí que nos perseguían a nuestros hogares, hubo compañeros que fueron cacerolados en organizaciones, y nosotros entendimos pues que lamentablemente se había hecho un daño a un sector de la clase media venezolana que nos veía con odio, con rabia, y por supuesto nosotros tenemos que derrotar porque nosotros garantizamos la paz del país, la industria petrolera, los trabajadores, este proceso histórico garantiza la paz del país. El que CRP iba a participar, de hecho la vía maritocrática lo hizo, participó en un sabotaje que golpeó a una nación, pero eso tuvo aquí una respuesta, en este taller, donde lo encontramos ahorita, taller central de la referencia de Cardón, específicamente en el área de Torno, taller que fue crucial en el arranque de las operaciones de este complejo, ¿por qué? Porque aquí en este taller fabricamos la vida de esas piezas que lograron arrancar los equipos, en este caso las bombas, los motores, las baulas que necesitamos para poder arrancar este coloso, que es el centro definido de Paraguaná. Un ejemplo clave de esto fue el encendido del mechurrio, cuando aquí en esta noche y día entero comenzamos a fabricar las piezas para poder arrancar el mechurrio, que lo logramos encender. Ahí comenzó a fracturarse, fue el mensaje que le dimos claro a la vieja PDVSA de que las cosas las estamos comenzando a hacer con energía y con mucha decisión. La telemetría, como no teníamos las claves, nosotros lo pusimos a trabajar todo automáticamente, o sea, manualmente. Eliminamos los mecanismos que eran electrónicos y los trabajamos manualmente. ¿Por qué nos quedamos durante el paro? Por nuestra conciencia. Y en ese fuero no teníamos un nivel de conciencia acerca de lo que estaba ocurriendo, todo el daño que se le estaba haciendo al país. Nosotros teníamos un nivel de conciencia que estábamos muy claros, en que no podíamos abandonar las instalaciones. Porque ellos pretendían llevarse de acá a toda la gente para que no hubiera gasoil para las plantas turboseneradoras de energía. Y con eso nos lo decían todos los días que nos llamaban por teléfono. Al tumbar a Helio Occidente, ahora es Corpo Electro, tumbando a Helio Occidente, tumbamos también a Hidrofalcón y en menos de tres días tenemos toda la gente en la calle, todo el pueblo en la calle. Logramos que ocurra aquí una guerra civil y entonces viene el Estado norteamericano a intervenir al Estado de esa noche y tenemos razones suficientes para decir que sí está bien justificada que la gente esté en la calle. Y nosotros le dijimos que nosotros no fuimos formados para generar malestar. Nosotros fuimos formados desde nuestros hogares para generar bienestar a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestro país. Los compatriotas aquí de Punta Cardón, que son vecinos nuestros, una comunidad muy querida por nosotros, a la cual respetamos mucho y apoyamos firmemente, nos brindaron todo su apoyo. porque había otra cosa más que hay que agregar. Resulta que en esos días hubo mucha persecución, hubo muchas presiones, hubo muchos descalificativos, amenazas, hubo muchos atropellos en contra de los que nos quedamos trabajando acá, simplemente para que esta refriera no arrancara. A partir del 9 de diciembre pasamos un grupo de cuatro instrumentistas a la parte nocturna para poder arrancar las áreas operativas, lo cual empezamos con el arranque de la unidad de mezcla, de MSP. Porque ya que todos los tanques estaban en Punta, necesitábamos sacar la producción de gasolina para el país. Ahí habían 30 gandolas, 30 y piquitos de gandolas, que tenían tres años, abandonadas porque ellos tenían un propósito, la vieja PDVSA, era de privatizar todo el transporte. Lo primero que contamos fueron con ese equipo de gandolas que estaban ahí abandonadas. Los compañeros que vinieron, el apoyo que nos llegó de la Fuerza Armada, la Guardia Nacional y el pueblo, activamos esas 30 gandolas. Nos organizamos a nivel del Colegio de Ingenieros, los Frentes Socialistas Ingenieros Técnicos y nos movilizamos a Caracas y nos planteamos la reactivación de esta planta. Venimos ese día con un equipo interdisciplinado de trabajadores, todos, por supuesto, no eran de la industria petrolera y logramos reactivar esta planta. Así que nosotros aquí derrotamos el sabotaje petrolero, aquí derrotamos el golpe de Estado propiciado por sectores de Fede Cámara, las cúpulas empresariales, las transnacionales, que bueno, desde hace mucho tiempo tienen el ánimo de quitar, pues, arroparse con la industria petrolera y venderla a las corporaciones internacionales. Durante esas 122 noches que yo tuve de trabajo, lo cual a partir de este de enero empezamos a arrancar las plantas. Teníamos el apoyo de las comunidades, los cuales hacían carpas, hacían estadía, vigilia, en la entrada de la industria, en apoyo a nosotros y eso aún nos daba a nosotros más fuerza para seguir. gracias a toda esa comunidad que nos apoyó, que nos ayudó, nosotros pudimos sacar la industria adelante. El 3 de enero, 4 de enero empezamos a meter compatriotas, compañeros que el día de hoy están con nosotros para, y arrancamos, empezamos a arrancar la unidad de crudo. Al arrancar la unidad de crudo empezamos a producir ya los productos derivados van a la redundancia del petróleo y seguimos así unidad por unidad hasta que ya en abril teníamos la industria en servicio nuevamente, completa. Sin embargo, se hizo un gran esfuerzo, nos abuscamos, bueno, vamos a descargarse la con gandolas y empezamos en los llenaderos de gasolina a suministrar, creo que eran 80, 85 gandolas por día, 100, 130, algo así por ahí. Bueno, yo me encargué de la parte de hacerle mantenimiento a todas, a todas esas válvulas pues, con otros compañeros y eso fue increíble, ver, ver salir gandolas con un escorta de la Guardia Nacional delante, 15 gandolas con 15 gandolas, una iban para el Táchira, otra para Trujillo, ¿me entiendes? Para toda Venezuela estuvimos repartiendo gasolina aquí por todo lo que duró el paro. A PDVSA nosotros la rescatamos en ese momento y la hicimos nuestra, siguiendo el lineamiento de nuestro comandante, de que PDVSA era del pueblo y el pueblo se unió con nosotros para defenderla, para que de ese momento en adelante lo que íbamos a hacer era incrementar nuestra producción. Y de ahí en adelante y hasta este momento Venezuela es otra, Venezuela es socialista, del pueblo y con plena soberanía. Nadie nos puede arrebatar ahora lo que es nuestro, por más que quieran no lo van a poder hacer. Nosotros solamente seguían un lineamiento, derrotar a un presidente electo por voluntad popular. Una tarde, una tarde veníamos viajando con los supervisores, para ese entonces era mi jefe, me dice uno de ellos, llamado Wilmer Dallarraba, me dice, Marín, mañana tenemos una tarea bastante fuerte. Y le digo, ah, pero que tarea tenemos si tenemos los múltiples con su buena inyección, tenemos la... En ese momento se les olvidó que era PDVSA, que era la patria, que era el país. Un antecedente al paro petrolero, al sabotaje del paro petrolero, fue el trabajo intelectual que hicieron para lograr que personas de alta valía que estaban que estaban identificadas con la industria petrolera, dieron un huelgo total en su principio, en su ética profesional, y se ligaron a un paro desgraciadamente muy dañino para la empresa. Una pérdida de más de 20 mil millones de dólares que impactaron directamente lo que fue toda la economía venezolana. Desde el más humilde de los pobladores de Venezuela hasta el año del 2003, por supuesto, un grupo de trabajadores confundidos, un grupo de trabajadores a lo mejor formados, se organizaron para darle la espalda a la patria, por eso se les califica de traidores a la patria. En ese momento se pusieron de acuerdo, pero no para enmendar lo que tradicionalmente nos daban como orientación, que era el sentido de pertenencia. Los más grandes empresarios todos perdieron con ese puro golpe que deuda porque fue al corazón de la producción de Venezuela. En ese paro petrolero los traidores causaron todo el daño habido y por haber a esta nación. Se pararon hospitales, se paró el mercado, se pararon las escuelas, los niños no pudieron ir más a clase, a la salud nadie podía ir porque no tenían con qué trasladarse. Ellos se pararon Gracias.